La Piedra La Piedra A fines del siglo XVIII, pocas veces un ser humano había transitado por estas montañas desde cuya cima la vista puede extenderse en días despejados en un radio de acción de 40 kilómetros. La Piedra Resultado de la erosión, antiguo volcán, la Peña Majestuosa ha estado ahí desafiando el equilibrio.